El gobierno del estado anunció que estará aplicando un programa emergente de apoyo al sector agropecuario de Baja California a fin de garantizar la producción de alimentos en este periodo de crisis económica. Para ello, se informó, se aplicarán cuatro acciones directas, una de ellas garantizar la producción de alimentos para familias de la zona rural. Asimismo, se destinarán recursos para siembra de huertos domésticos rurales, habrá dotación de herramientas e insumos para productores agrícolas y pecuarios del estado de Baja California.